Soy Miguel Ruiz, soy odontólogo y mi pasión es el esquí. Tuve una lesión de rodilla esquiando, me rompí el ligamento cruzado anterior y los meniscos, el menisco interno y externo, y entonces necesitaba mi rodilla bien preparada y rápida para volver al esquí cuanto antes, entonces decidí ponerme en manos de los mejores. Hago esquí de competición, disciplinas de slalom, gigante y supergigante, y vamos que me tomo esto muy en serio, no soy profesional de ello, como te digo, soy odontólogo, pero vamos, es mi vida el esquí. ¿Cuánto me rompí la rodilla? Muchos amigos, conocidos, médicos, todo el mundo conocía al mejor cirujano, traumatólogo que te podía operar la rodilla, entonces muchas recomendaciones, mucha gente, pero yo, bueno, siempre he sabido que los mejores están en clínica centro y por fortuna un amigo mío es amigo del doctor Cortés y esto fue lo que me dio la ventana, la esperanza de decir, me voy a operar en el mejor sitio con el mejor traumatólogo, entonces esto fue para mí una super, una suerte enorme. Para mí uno de los principales motivos fue de decidir operarme aquí y con el doctor Cortés Villar fue la cercanía, yo era amigo de un amigo mío y entonces me permitía tener la cercanía, él me permitió tener la cercanía de escribirle directamente, preguntarle, después en el posoperatorio también me preguntaba, me llamaba directamente a mi teléfono, no era a través de una secretaria, esa cercanía es lo que a mí más me tranquilizó y más me convenció para hacerlo aquí. Yo hice la rehabilitación aquí en clínica centro también, en fisio club, la hice con Víctor, son todos unos profesionales excelentes, pero el material, las instalaciones, todo lo que te puede ofrecer esta clínica es que es puntero a nivel nacional, es que tienen las mejores máquinas, la Altergy, todo lo mejor que se puede tener. A mí me preguntaron antes de empezar, ¿cuál es tu deporte? O sea, ¿en qué quieres hacer la readaptación deportiva? Yo en el esquí, entonces tienen a un profesional específico que sabe de esquí, casi más que yo, porque era brutal hablando con Víctor, el día me decía, cuando apoyas y no sé qué, decía, pero Víctor, tú esquías, brutal. Entonces, la rehabilitación es muy enfocada a fortalecer para que esto no vuelva a ocurrir con los movimientos que tú haces, es, bueno, es clínica centro, ¿qué te voy a decir?